Otro año, nuevo año, soceñando de mi mano, rap colombiano, soportalo en tus oídos, óyéselo. En el bafle o en la radio la escucha, G. Comas, guardias, presidario, presidente del estado. Yo te dejo aquí plasmados, reprimidos y enojados, estamos con tu política, cansados de promesas y apariciadas, tú no robas y no avisas, secretario de tu propia dimensión, de zapato, un corbatado y con su propia visión. Hace cuatro años, las calles no has arreglado, políticos lado a lado, hombres desempleados y muy mal asalariados, mal pagados, óyé, es que nunca has pensado que la guerra no ha acabado y que nunca acabará, hasta el tratado de paz. Vivimos en consumismo, en conformismo con sí mismo, no apreciamos el racismo, nos matamos con la AK, no progresan grandes masas, con un número nos marcas lo que no sabes. Soy Brian, que traspasa la Constitución y las leyes las burlamos en las urnas. Sí señor, esperanzados en su falsa democracia. Harta miel, alta melaza y el pueblo salamineño. Si me adopta, si me abraza, puedo ser el presidente. Con mi letra hecha en casa, mano arriba, el que me apoya y le doy paseo de olla. Rivo, arriba, las palabras nos mintieron políticos traicioneros. Por eso soy rapero y acabo los lapiceros. Con la tinta de guerrero, puño arriba carceleros, puño arriba carceleros. Indigentes prisioneros, de la vida del futuro no supieron, ni cédula le imprimieron, ni cédula le imprimieron. Indigentes prisioneros, de la vida del futuro no supieron, ni cédula le imprimieron, es que por no ser raperos. A mí me acosa al saber que solo progresa el que cuelga de un sistema. Somos muchos que nos importa el arte en un tarno de crema. Si tú eres un soldado del Estado, solo me queda brindarte con mi puño la buena. No me hable de forma, me conozco el barrio en sus calles. Detalles, escuela, el menor con escuelas. Decisiones de una madre que al volver en su rostro, se encontró con la pena. Él entiende el abuso, soporta su manera. ¿Qué salida le espera? Noches frías, agonizas, otro paso en la acera. ¿Víctima o victimario es otro precio aquí afuera? Mis celulas sin registro, yo ya sé que me espera. En mi casa no hay comida, se derrite una vela. Humilde reconozco siempre la misma escena. Mirando pa' afuera. Indigentes prisioneros, de la vida del futuro no supieron, ni cédula le imprimieron, ni cédula le imprimieron. Es que por no ser raperos. O no, 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 no. O no, no, no.